A los 15 años, el joven Alejandro Silva decide abandonar la tibieza del hogar de su madre la bandera en Talcahuano y embarcarse hacia el sur en una corbeta. Le deja a la madre una carta de despedida y otra a su profesor del tercero B del liceo explicándole que quiere hacerse hombre y encontrar a su hermano que ha partido años atrás sin saber más de su rumbo. Se mete en la pequeña bodeguita del barco y esta es sorprendentemente cerrada por los guardias en la noche, víctima de escalofríos, vómitos y terror percibe que tres ratas con ojos fosforescentes, ralampallantes, del tamaño de gatos aparecen asquerosas, repelentes, rojas y peludas e intentan morderle las piernas. ¡Parecen en tu mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parecen estos jodos! ¡Hay unos ruidos aquí en Español! ¡Parece que hay alguien! ¡No hay guardias! ¡Acérquese! ¿Quién anda ahí? ¡Acompáñenme! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Quién es usted? ¡Alejandro Silva! ¡Mire! ¡Esto es muy grave! ¡Bájese inmediatamente! ¡Vamos a ver qué piensan ahora el grande todo esto! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a salir! Descubierto por la tripulación, Alejandro es aceptado como el último grumete a bordo. Ello le permite navegar hasta Punta Arenas, en su objetivo de hallar a su hermano perdido. El mar es la medida del hombre, del cobarde, del valiente, del traidor, del carajo. La patria del mar es mucho más grande que la patria de la tierra. Como dice el crítico español Javier Goñi, leer a Coloane es como si te estallara una bomba de oxígeno en el corazón. Si el cielo lo cambiara, con toda la realidad sé que todo se ve tan diferente. De que la fe que tú has puesto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tu pez, es quizá tiempo gastado. Es un sol que lleva dentro, primero y sin segundo, el amanecer. ¡Alejandito! ¡Alejandito!